¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gane y en esta ocasión le vamos a presentar un trabajo que al mismo tiempo es una cosa así muy teórica y muy como que le interesa nada más a uno que otro científico, pero que resulta que tiene un valor práctico enorme. Tiene que ver con el origen de la luna. Tiene tiempo que sospechamos que la tierra y la luna tuvieron un origen común muy violento. Esta sospecha nació con el abuelo de Carlos Darwin. Erasmo Darwin fue un tipazo. Tiene usted que buscar la vida de Erasmo Darwin en internet. Erasmo Darwin fue uno de los grandes ancestros intelectuales de la teoría de la evolución y entre muchas otras cosas, él llegó a proponer la idea de que la luna había nacido de la tierra. Pasan los años, se olvida el trabajo de Erasmo Darwin, viene el trabajo de su nieto que fue especialmente impactante, conmovedor y útil. Se olvidan las ideas del primer Darwin por mucho tiempo y luego renacen de manera inesperada. Cuando las primeras naves automáticas y las primeras misiones Apolo comenzaron a tomar muestras y traerlas a la tierra, los rusos lograron traer muestras de la luna a la tierra, más o menos en la época en la que las misiones Apolo estaban tomando muestras en vivo en la superficie de nuestro satélite. Al analizar estas muestras quedó claro que hay muchas similitudes químicas, incluso muy finas entre la tierra y la luna. Si usted tiene dos pastelerías que producen exactamente el mismo pastel de chocolate y utilizando técnicas químicas avanzadas se encuentra prácticamente la misma proporción de azúcar, de cocoa y de otras moléculas básicas para el pastel, usted va a llegar a la conclusión de que una de dos o los cocineros de las dos pastelerías están conectados mentalmente de alguna manera y siempre utilizan la misma cantidad archiexacta de las mismas materias primas provenientes de la misma fábrica para fabricar sus pasteles o la similitud incluso a nivel microscópico entre ambos pasteles no es un accidente, sino que los dos pasteles vienen de la misma cocina y las dos empresas diferentes en realidad son del mismo dueño. Algo que pasa más seguido de lo que usted se imagina y no solamente con los pasteles. Bueno, con este razonamiento, desde luego aplicado de una manera diferente a la astrofísica y a la geofísica, que es la disciplina que estudia la estructura física y química, primero de la tierra y luego de otros objetos celestes similares como puede ser la luna, es que los investigadores en la década de los sesentas comenzaron a sospechar que la tierra y la luna habían tenido un origen común. Se propuso una teoría, la teoría de Téya. Téya es la hija, es la mamá de la luna en la mitología grecolatina. Hace unos 4.450 millones de años, como 100 millones de años después de la formación de la tierra, un objeto grande, Téya, le pegó a la tierra y casi la desbarata. La tierra, de acuerdo con esta teoría, se sacudió como si fuera de gelatina. Téya salió volando una cantidad brutal de material supercaliente que formó una nube de polvo alrededor de la tierra que se fue condensando poco a poco y de allí se formó la luna. Por eso la tierra y la luna tienen una composición química tan igual. A final de cuentas, el material que formó a la luna es una mezcla del material de Téya que golpea a nuestro planeta con el material de nuestro planeta. Como Téya golpeó contra la tierra, la composición química de la tierra cambió porque parte del material de Téya se quedó integrado en nuestro planeta y el otro material mezclado, mitad Téya, mitad Tierra, salió volando por el espacio y el que no se perdió en el sistema solar, el que entró en órbita alrededor de la tierra, acabó integrando la luna. Por eso la composición química, por ejemplo, de materiales que no se evaporan con facilidad como el hierro o el níquel están similares en la tierra y en la luna. Bueno, tiene tiempo que algunos investigadores comenzaron a sospechar que las cosas no podrían ser, que podrían haber sido diferentes. Hay otra teoría, la teoría de la sinestesia, que dice que el objeto que pegó contra la tierra destruyó a la tierra, que la tierra se pulverizó, se deshizo, se formó una nube de gas y polvo muy densa y que cuando se condensó, se condensó en dos bloques, la tierra y la luna. En la primera teoría, la tierra sobrevive al impacto, en la segunda, ¿no? Ahorita le voy a decir por qué eso tiene un gran valor económico inmediato para la sociedad humana, en particular para los Estados Unidos, China y Rusia. Tiene más de 60 años que los expertos en planetología, en geofísica y en disciplinas asociadas están discutiendo cuál de las dos teorías podría ser la más apropiada. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature Geoscience, la revista de las geosciencias de Editorial Nature, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que tiene un montón de revistas especializadas. Un grupo de investigadores dirigidos por Eric Cano de la Universidad de Nuevo México se pusieron a estudiar en detalle las muestras del Apolo y otras fuentes de información, por ejemplo, la información generada por sondas automáticas que han descendido en la luna y otras sondas que han hecho mediciones en la luna alrededor de nuestro satélite, y encontraron un pequeño detalle. La composición química de la luna, de la superficie de la luna, se parece mucho a la de la superficie de la Tierra, pero según se acerca usted hacia el centro de la luna, empiezan a aparecer diferencias entre la composición química de la luna y de la Tierra. Si el impacto que formó nuestro satélite hubiera destruido a la Tierra y hubiera formado una nube perfectamente homogénea de la que se recondensó la Tierra y luego la luna, la composición química interna y externa de la Tierra y la luna serían idénticas. Si hay diferencias en algún nivel entre la Tierra y la luna, aunque sean pequeñas, eso significa que la Tierra sobrevivió al impacto y que la luna, por eso, tiene una composición ligeramente diferente, sobre todo cerca del centro. Esto es lo que indican los modelos de computadora, que tratan de describir lo que habría pasado si la teoría de la sinestesia fuera correcta o si la teoría de Téya es la correcta. Pues bien, estos investigadores encuentran que la mejor manera de interpretar la información disponible es que la Tierra no fue destruida por el impacto que acabó formando la luna. ¿Y eso por qué tiene valor económico? Pues mira, recuerde que, de acuerdo con lo dicho por el vicepresidente Pence de los Estados Unidos, en el año 2024 arrancará el evento más importante en la historia de la vida, de los más de 4 mil millones de años de historia de la vida. Va a arrancar la colonización definitiva del sistema solar. Se va a establecer, eventualmente, en un intervalo de tiempo corto, una colonia lunar con presencia permanente, un puente espacial, parecido a los puentes aéreos que hay entre algunas ciudades de Europa, que van a llevar continuamente astronautas y productos comerciales provenientes de la luna, principalmente minerales. Eso es lo que va a generar el dinero necesario para que la colonia lunar empiece a crecer y de allí va a partir una expedición a Marte para colonizarlo también. Y, eventualmente, vamos a colonizar todos los territorios colonizables del sistema solar. Es algo que va a tomar quizá un par de siglos, que es más o menos lo que tomó colonizar definitivamente al continente americano en su momento. Bueno, solo que en este caso no hay poblaciones nativas a las que se pueda afectar. Eso va a ser todavía más interesante esta instancia de colonización. Resulta que, para sostener este esfuerzo, se necesita encontrar minerales de valor comercial aquí en la Tierra para poder extraerlos y venderlos. Como la luna no tiene ecosistema, usted puede utilizar las técnicas más cochinas y eficientes que puede usted imaginar para producir hierro y otros metales en grandes cantidades. Estos materiales se pueden enviar a la Tierra y, como ahora estamos muy conscientes de lo importante que es proteger el ecosistema terrestre, estos minerales que vienen de la luna y cuya producción no involucró la afectación del ecosistema terrestre seguramente van a contar con aranceles especiales. Para esto necesitamos saber en dónde encontramos estos minerales y la distribución de los minerales ricos en metales es diferente en los modelos matemáticos que describen la formación de la luna a partir del modelo de la sinestesia o del modelo de Tella. Parece que el modelo de Tella es el más apropiado. Eso significa que la estrategia para buscar minerales en la luna es diferente de lo que se había planeado hasta hace poco. Si esa estrategia es correcta, la colonia lunar va a progresar y eso va a servir de punto de arranque para la colonización definitiva del sistema solar y en el camino se va a generar una cantidad de riqueza económica súper brutal. Claro está para los países que decidieron invertir a tiempo en ciencia y tecnología y que tienen la tecnología para ir para allá. Déjeme comentarle finalmente que países como México podrían participar de este proceso. Otro día le digo cómo. ¿Le gustó esta notita? Pongo un comentario aquí abajo, por favor. ¿No le gustó? Póngalo también para poder corregir los contenidos de este espacio. Recuerde también www.alexplicador.net Nuestro sitio permanente de contacto. Puede dejar mensajes allí. Las redes sociales. Twitter, Enrique Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Y Patreon, El Explicador, Enrique Gannem. Finalmente, recuerde que El Explicador somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.